Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora voy a destacar dos cambios que se van a hacer en los monoplazas de este año a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, se ha publicado un video recientemente por parte de la Fórmula 1 donde se repasan los principales cambios que se van a ver en el diseño exterior de los autos de este año y bueno, las principales novedades son las siguientes uno, desaparece el pequeño alerón que fue introducido este año que se llamaba T-Wing de hecho, el T-Wing ya no será visible en los monoplazas de este año y otra cosa que tampoco será visible en los monoplazas de este año será la aleta de tiburón así que la aleta de tiburón y el T-Wing desaparecen de los monoplazas este año además, este año se introducirá un dispositivo de seguridad que protegerá la cabeza del piloto en caso de accidente me refiero al famoso Halo y bueno, eso protegerá la cabeza del piloto en caso de un accidente o una volcadura que pudo haberse evitado, que pudo haberse introducido antes del fatal accidente en Japón de Jules Bianchi en 2014 y bueno, espero que con esto la Fórmula 1 empiece a ser más segura y bueno, y más competitiva también y recordemos que el Halo fue uno de los más comentados y de los más controvertidos en este cambio estético en la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao